Muy buenas gente y sean bienvenidos a niveles de poder de Boku no Hero, la liga de villanos. Y ya son los niveles de poder de la liga de villanos, espero les guste el video, denle like y suscríbanse para más videos así. Pero en fin, comencemos el video. Comenzando estaría Mustard. Mustard posee un nivel de poder de aproximadamente 4000 puntos, ya que su don es gas. Este don consiste en poder dormir a las personas, aunque él no es inmune a su don. También puede percibir todo lo que pasa dentro de su gas. Y también porta un arma de juego, con lo cual aumenta su capacidad de combate. Aunque como vimos, fue superado por Tetsu Tetsu y Kendo. Por eso no consideraría que él se encuentre en un rango más alto de 4000 puntos. En siguiente posición estaría Magne. Magne tiene un nivel de poder de 7500 puntos. Ya que como sabemos, ella posee un don que le permite magnetizar a las personas, ya que su don es magnetizar. Este personaje puede magnetizar a las personas dentro de un radio de 4 metros. Los hombres representan una carga negativa y las mujeres positiva. Su técnica sería magnetizar a dos personas del mismo género para crear un cañón. Esta la vimos debutar en la temporada 2. En siguiente posición estaría Himiko Toga. Himiko Toga tiene un nivel de poder aproximadamente de 8000 puntos. Ya que como sabemos, esta parte de ser una persona muy amada por el fandom, tiene una habilidad de combate bastante alta. Que esto le ha permitido derrotar a varios oponentes en cuanto a habilidad de combate. También su don consiste en transformarse en la otra persona conforme más sangra y ha bebido. Imitando su ropa, su voz y todo su físico, por así decirse. Puede ser una copia exacta de ella. Su don sería transformación. En siguiente posición estaría Spinner. Spinner tiene un nivel de poder de aproximadamente 9000 puntos. Ya que como sabemos, él aparte de poseer una gran capacidad de combate y un gran uso de armas. Este posee su don, que su don sería Gecko. Que le permite tener las habilidades de un lagarto. Aunque se puede ver que las puede utilizar para escalar paredes, por ejemplo. Él como dije tiene un gran arsenal de armas. Teniendo espadas muy grandes o distintas armas para pelear. Y siendo un experto al utilizarlas. Yo consideraría que este personaje llegaría a los 9000 puntos de poder. En siguiente posición estaría Mr. Compress. Este tiene un nivel de poder de 15000 puntos aproximadamente. Ya que aparte de poseer una gran inteligencia y ser bastante ágil. Tiene su don, con lo que le permite comprimir a las personas en unas pequeñas esferas y los toca. Este personaje, como dije antes. Aparte de ser bastante inteligente. Y muy ágil con su don de tan solo tocar a una persona. Es capaz de derrotarlo, por así decirse. Ya que lo encapsula en unas esferas. Puede llegar a ser muy peligroso. Por eso yo consideraría que los 15000 puntos de poder. Serían totalmente razonables para él. Ya que con su don, que puede llegar a ser demasiado problemático. Podría llegar a este nivel. En siguiente posición estaría Moonfish. Este villano posee un nivel de poder bastante alto. Llegando hasta los 28000 puntos de poder, al menos en mi opinión. Como sabemos, este personaje, aparte de ser de muchos problemas. En la temporada 2, fue capaz de enfrentarse a Todoroki y Bakugo momentáneamente. Superándolos. Ya que su don le permite sacar espadas de sus dientes y dirigirlas a todos los lados. Es más, hasta Tokoyami tuvo que utilizar todo su poder del Dark Shadow de noche para poder derrotarlo. Ya que este era un personaje realmente poderoso. Ya que con su don podía dirigir espadas bastante largas a cualquier enemigo. Destruyendo bastantes cosas. Podría decirse que si no hubiera llegado Tokoyami y sacado su verdadero poder. No hubieran sido capaces de derrotarlo. Ya que este personaje, en verdad, era bastante fuerte. En siguiente posición estaría Twice. Twice posee un nivel de poder de aproximadamente 32000 puntos. Ya que como sabemos, este personaje posee una habilidad decente de combate. Pudiendo esquivar golpes y dar algunos. Aunque su poder erradica en su don. Ya que su don le permite clonarse a sí mismo las veces que quiera. Pudiendo tener la capacidad de destruir un país solo con su don. Ya que tiene la capacidad de hacer copias infinitas de sí mismo. Y que también sus copias, si él lo desea, puede transformarse en otra persona. Y copiar las mismas habilidades del usuario. Aunque la debilidad sería que se destruyen con facilidad. Digamos con suma facilidad, pero realmente aguantan algo o unos golpes. Pero en Sea Twice es un personaje bastante poderoso. En siguiente posición estaría Davi. Davi es un personaje bastante poderoso. Teniendo, al menos en mi opinión, un nivel de poder de 40000 puntos. Ya que como sabemos, sus llamas son más calientes incluso que las de Endeavor. Ya que son fuego azul y son mucho más calientes que las de Endeavor. Aunque la desventaja de su don es que le hacen daño a él mismo. Esto le resta bastante poder, pero como sus llamas son más poderosas. Y de que posee varias técnicas. De Endeavor, este personaje puede ser bastante poderoso. Ya que poseer una llama más poderosa que la de Endeavor. Y poseer varias técnicas similares a las de él. Podría llegar a ser muy poderoso. Aunque la desventaja es de que su don lo lastima. En siguiente posición estaría Stain. Stain, aunque no es miembro de la Liga de Villanos como tal. Si algunos lo consideran de esta. O más que todo, sus mismos miembros de la Liga de Villanos. Que no saben la verdad. Pero en teoría lo pondré. Ya que como sabemos, Stain posee un nivel aproximadamente de 45000 puntos de poder. Ya que como sabemos, él es un personaje bastante poderoso e inteligente. Él fue responsable de asesinar a varios héroes. Ya que posee un don que sería coágulo de sangre. Con lo que le permite si ingiere la sangre de su oponente. Tiene la capacidad de paralizarlo. Aunque esto varía, depende el tipo de sangre de su oponente. Siendo mayor tiempo o menor tiempo. Aunque en todo caso, la máxima cantidad de tiempo que puede paralizar. Serían 8 minutos. Pero en sí, este personaje es bastante hábil con su espada. Y el poseer una técnica que puede paralizar al enemigo. En un periodo de tiempo bastante alto o bajo. Pero con tan solo paralizarlo. Es bastante poderoso. Ya que si se enfrenta a un héroe. Lo podría asesinar fácilmente. Pero si se enfrenta a varios. Como pasó contra Deku. Todoroki. Y Tenja. Básicamente no pudo contra ellos. Pero en sí, este personaje es bastante poderoso. Ya que su don se especializa más en combates uno contra uno. Pero en sí, este personaje es bastante poderoso. Ya que hasta cuando vimos que él despertó su instinto asesino. Le dio miedo a todos los héroes presentes. Incluso a Endeavor. Y así que yo consideraría que este personaje sería muy poderoso. Aunque no es de la liga de villanos como tal. En siguiente posición estaría Kuro Giri. Este es un personaje bastante poderoso. Ya que como sabemos su don. Consiste en una sombra negra que puede crear portales. Que es básicamente todo su cuerpo. Con este, él puede crear un portal hasta donde él quiera. Siendo bastante peligroso. Y siendo de los miembros más poderosos de la liga de villanos. Y que puede ser inmune a varios ataques. Por eso yo consideraría que sí llegaría a los 47.000 puntos. Ya que incluso si cierra un portal en el momento exacto. Podría llegar a partir a los enemigos. Pero en sí, este personaje sí debería de los más fuertes de la liga de villanos. Por su don en extremo poderoso. En siguiente posición estaría muscular. Este es un personaje demasiado poderoso. Que ganta los 370.000 puntos de poder. Como sabemos, este tiene un don. Que le permite aumentar sus músculos. Esto aumentando su velocidad y su fuerza. Que este causó que Deku tuviera que llegar a su límite. Aumentando el One for All hasta su máximo de capacidad. E incluso superarlo. Como sabemos, este personaje posee una fuerza inmensa gracias a su don. Que incluso fue capaz de superar al 100% el One for All. Al menos en ese momento de Deku. Yo consideraría que muscular sí sería de los más fuertes de toda la liga de villanos. Así que yo consideraría que este sería su nivel de poder. Ya que su don, al ser bastante destructivo. Y muy poderoso. Yo consideraría que se quedaría con esta posición. En siguiente posición estaría Tomura Shigaraki. Este personaje posee un nivel de poder bastante alto. Llegando hasta los 75.000 puntos al menos de momento. Ya que posee un don bastante poderoso. Siendo este deterioro. Que le permite deteriorar todo lo que toca. Este personaje era mucho más débil al principio de la temporada 1. Pero conforme ha avanzado las temporadas. Este personaje ha ido evolucionando su don. Esto alcanzando niveles desastrosos. Pudiendo desintegrar las cosas con mayor facilidad. Siendo de que si te toca básicamente estás muerto. Y de que puede desintegrarte con suma facilidad. Desintegrar edificios y muchas cosas. Por eso la evolución de este personaje es demasiado poderoso. Y eso que aún ha alcanzado su máximo nivel. Ya que conforme avanza la temporada. Y las siguientes temporadas. Va a alcanzar un nuevo nivel de poder muy superior. Al que tiene actualmente. Que ya es bastante alto. En siguiente posición. Estaría Nomu. El Nomu que vimos en la primera temporada. Este Nomu es bastante poderoso. Llegando incluso hasta los 80.000 puntos. Como sabemos este Nomu. Aparte de poseer super fuerza. También posee distintos dones. Tales como la regeneración. Y la absorción de impacto. Este personaje pudo enfrentarse a All Might. Y darle bastante combate. Siendo de los rivales más poderosos. Que hemos visto de All Might. En el anime. Aunque se dijo por All Might. Que pudo haberlo derrotado de 3 golpes. En sus mejores tiempos. Pero en ese momento. Pudo darle bastante pelea. Así que yo consideraría. Que los 80.000 puntos. De este Nomu. Sería bastante correcto. Ya que incluso pudo derrotar. A Eraserhead. Siendo este un villano. Un héroe bastante alto. Y aparte. Nomu. Al poseer varios quirks. Como la regeneración. Absorción de impacto. Super fuerza. Y otros. Es bastante poderoso. En siguiente posición. Estaría el Nomu. Que vimos en la temporada 4. A los finales. Este Nomu. Yo considero. Que tiene un nivel de poder. De 86.000 puntos. Ya que como sabemos. Posee un poder. Bastante alto. Siendo incluso. Lo suficientemente poderoso. De incluso. Casi vencer. Al héroe número 1. Endeavor. Como sabemos. Posee las mismas habilidades. Que el anterior Nomu. Que serían. Absorción de impacto. Regeneración. Y en este caso. También poseía. Vuelo. Y la capacidad de hablar. Y otros dones. Como super fuerza. Y otros. Ya que en si. En si. Tiene bastantes dones. Pero. Este personaje. Fue lo suficientemente fuerte. De plantarle cara. Al héroe número 1. Por eso. Yo consideraría. Que ponerlo. En los 86.000 puntos. De poder. Sería totalmente razonable. Ya que en si. Este Nomu. Sería el más fuerte. Que hemos visto. Hasta el momento. Teniendo incluso. La capacidad de hablar. Estirar su cuerpo. Y todos los dones. Que dije. En si. Este Nomu. Sería lo suficientemente fuerte. De asesinar a Endeavor. Pero. El superando sus límites de poder. Fue capaz de superarlo. En siguiente posición. Y como más fuerte. De la liga de villanos. Estaría. All for one. Este personaje. Posee un nivel de poder. Bastante alto. Yo le daría. Unos 122.500. Ya que es el archienemigo. De all might. Como sabemos. Este personaje. Posee el don. All for one. O sea. Que posee. Todos los dones. Esto le permite. Utilizar todo tipo. De dones. Desde super fuerza. Telequinesis. Lanzar rayos. De hacer de todo. Hasta posee inmortalidad. Yo le daría. 122.500. Puntos de poder. Ya que. All might. Joven. En su estado máximo. Tendría unos. 125.000. Y como. All might. Lo derrotó. Yo consideraría. Que está en este nivel. Ya que como vimos. En su última batalla. Cuando all might. Dejó de ser el área número 1. Este se mostró superior a all might. Pero all might. Logró utilizar el último porciento. Del one for all. Alcanzando nuevamente. Los 125.000. Y derrotándolo. Este personaje. Como sabemos. Es el más grande rival. De all might. Dándole bastante pelea. Por eso yo consideraría. Que sería el más fuerte. De la liga de villanos. Ya que por su inmensa cantidad. De dones. Lo vuelve un personaje. En extremo poderoso. Espero les haya gustado. Mírense este video. Mírense este otro. Pero en fin. Yo me despido aquí. Adiós.